Vamos a esta ciudad de Zahualcóyotl, en el Estado de México. Se encuentra ya la cámara de a quien corresponda con Diego Mendoza. Tiene ahí una charla con María Luisa. Ella necesita un apoyo, un apoyo para un negocio. ¿Qué pasa, Diego, al aire? ¿Qué tal, señor? Muy buenas tardes. Efectivamente, le quiero presentar a esta gran mujer, Luisa, la de las gelatinas, como aquí le dicen en la colonia. La Luisa, la de las gelatinas. Señora Luisa, estamos al aire, por favor. Cuéntenos, por favor, qué es lo que necesita. ¿Por qué nos tenemos aquí, por favor? Bueno, buenas tardes, señor don Jorge. A ver, a ver, a ver, María Luisa, no me digas señor ni don Jorge. Dime, Jorge, que soy tu amigo y nos vemos desde hace tiempo en la tele. A ver, y además, tú eres muy conocida en la zona. Déjame decirte, doña Luisa, la de las gelatinas. ¿Cómo estás? Muy bien. Yo le pido que me ayuden para que me den un refrigerador para mis gelatinas. Para salir adelante, yo tengo a mi hijo que está en el reclusorio y de ahí yo salgo a trabajar. Día tras día, si llueva, si truene, yo salgo a trabajar. Yo no tengo quien me ayude. Donde yo vivo, donde yo vivo, la dueña me ha brindado su apoyo. Tengo, desde que mi hijo entró al reclusorio, yo tengo dos años que no pago renta, que me está ayudando la señora. Me están apoyando en esa cuestión. De la luz también, pues no sé por qué no me vienen los recibos, pero no me la han cortado. Y pues yo no tengo quien me ayude, no tengo una facilidad. Yo estoy mala de mis rodillas también. Tengo diabetes. Y pues yo quisiera que usted me apoyara con un refrigerador. Cuéntame una cosa, María Luisa, platícame un poquito. Fíjate que yo me enteré por ahí de tus gelatinas. Ya sabíamos que vendías gelatinas. Ya sabíamos que de repente se te atoró la vida con lo de la detención de tu hijo, pero eso no te quitó el afecto por vivir. Cuéntame, ¿dónde refrigeras las gelatinas para que cuajen? ¿Cómo le haces ahorita? Platícame. Hay una señora que vende tamales, que me prestó su refrigerador para que yo me ayudara por mientras en lo que yo conseguía un refrigerador o en lo que yo compro un refrigerador. O sea, ¿cuánta gente está para ayudarse, verdad? Qué bueno. Hay mucha gente que pues como luego me ven y me dan, que ya me dan los 50 pesos, los 30 pesos para ayudarme, para ayudarme, o gente que luego me dan para la comida, o cualquier cosita me dan para mi hijo. Para darte un apoyito con ellos. Sí, sí, sí. Y toda la gente me conoce y donde quiera que me ven. Doña Luisa, las gelatinas y voy con mi carita. Ya sé que es Doña Luisa la de las gelatinas. Oye, a ver, Luisa. Yo adapté mi... Sí, adaptaste que tú. Hubo una carriola ahí que llevas, ¿es como carriola o qué? Ah, sí. Aquí está, aquí está, señor. Aquí está, mire, yo la adapté, no tener, la adapté y ya ando muy a gusto con este carrito porque me ha dado mucha suerte para vender. No vendo mucho, pero pues sí, están muy ricas mis gelatinas. La verdad que sí, señor, ya las probamos. Yo lo sé, si nos dijeron que te buscáramos porque querías pedir un apoyo y pues aquí andamos. Oye, nada más te voy a pedir un favor. Yo voy a hacer ahorita unos movimientos a ver si de casualidad tengo un refrigerador ahí en bodega o hay alguien del público televidente que hoy va a cambiar el refri y me lo puede donar. Pero te voy a pedir un favor, María Luisa. Sí, muchas gracias. Vamos a buscar si existe un refri por ahí. Pero no se te olvide que hoy te ayudó una señora con la renta. La de los tamales te prestó el refri. Nosotros vamos a ver si te conseguimos un refri. No te olvides para que cuando alguien te pida ayuda a ti, también tú le eches la mano. Y esto se va a arreglar mucho más fácil el país si nos echamos la mano entre mexicanos. Dicen que el que ayuda. Porque el que ayuda, ¿qué? Dios lo ayuda. Ahí está. Y tiene muchas recompensas buenas. Así es. Mira, vamos a ayudarnos entre todos porque de aquí a que los diputados y los senadores voten si están a favor de algo o no, como andan peleando por partidos, no por México, pues mira, no nos llegan los venidos. Vamos a arreglar muchas cosas entre la sociedad, entre nosotros. Y creo que esto es más rápido. Aguántame un segundito. Voy a hacer un enlace con una de las personas claves para que me informe si tengo de casualidad o va a llegar alguno, tengo un promesa alguno. O si usted puede donarme un refrigerador. Sí. Ya lo va a cambiar. No haga la barbaridad de venderlo. No lo venda, hombre. No, no. Cuando se venden no llegan las bendiciones, llega nada más el dinero y lo va a arreglar. No, al contrario. Pero si anda usted con la idea de que va a vender, a cambiar de refri, ya le va a llegar y me lo quiere donar, dígame dónde. Vamos por él y se lo traemos a Doña Luisa para que las ponga ahí y las ponga a funcionar sus gelatinas. 51-66-2313. 51-66-2313. Esto espera su llamada. Hay jóvenes practicantes profesionales en las líneas telefónicas recibiendo su llamada si alguno de ustedes anda con un refri que le anda sojando. A ver, Salomé y Banco. Salomé, ¿cómo estás? Hola, señor. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo está, Chaparita? Gusto en saludarte. Pues fíjese. Gracias. Me están informando que no tenemos por el momento refrigerador, pero bueno, esperemos que llegue alguna oración. Si no, vamos a darse a la tarea de pedir. Yo vi los reportes de bodega de la semana pasada y había un refri chiquitín por ahí. ¿Ya lo entregaste? Ya, ya se entregó, señor. Yo pensé que todavía andaba por ahí, pero es que las cosas que llegan, por eso le pregunto a Salomé, la doña de las bodegas de aquí. Cuando me llega algo, pues más tarde en llegar que ya encontramos a quién se lo debíamos porque vamos atrasados en donaciones. Usted piense, va a cambiar el refri y no lo venda porque lo único que va a recibir ahí es lana. ¿Y la lana? No, no lo voy a vender. No, usted no, mi reina. No, la que se lo estoy pidiendo. Y si usted lo va a cambiar porque ya compró otro y lo dona, le van a llegar bendiciones de doña Luisa. Y es más, hazte una gelatina, le consigo por ahí. ¿Eh? ¿Eh? Luisa, deme un ratito. Gracias. Salo, te encargo los teléfonos 5166-2313, te encargo, a ver si de casualidad, antes de que acabe el programa, podemos hacerlo. A ver, Diego, manténgase en zona. Señor, diga. En vivo. Salo, ¿qué pasó? Salo, Iván Co. Señor, sí, ya tenemos el donador del refrigerador. Sí. Y es la asociación, se llama Alimento para Todos, IAP. Oye, pues, gracias. Son nuestros donadores de despensas, ellos nos van a donar refrigerador. Oye, a ver, doña Luisa, ya tenemos el refri, se lo está donando Alimento para Todos, IAP. Pero álce la mano derecha y prometa. Si alguien le pide un día ayuda, eso, anda con dos derechas. Si alguien le pide ayuda, nunca se la niegue. Así se hacen las cosas. Le mando un abrazo y un beso, ya quedó lo del refri. Gracias, Alimento para Todos, IAP, muy amables. Gracias, qué gentiles. Gracias. Diego, ponte en contacto para ver cómo hacemos la entrega de todo. Muy amables. Gracias, Salo. Claro que sí, señora, al orden. Pórtense bonito.